Muy buenas, estamos aquí esperando a mi hermano para irnos a comer y mientras voy a contar unos chistes ¿no? Claro, estamos aquí esperándolo, ya que llegue llevamos más de media hora ya esperándolo, no tanto, pero bueno. Un saludo al canal de mi hermana Nuria el canal Nuria y compañía, un saludo y bueno vamos con los chistes Un saludo a la gente esta guapa del canal de mi hermana Nuria Nuria y compañía y y nada, ahí van los chistes Bueno, ya viene por aquí, ya viene por aquí Escalatrava No, si viene por ahí, viene por ahí Hoy viene mi madre también, vamos a ir al cine Entonces, pues nada Déjame, déjame No, no, no Ya, ya, bueno, pues ya está, si no pasa nada, venga, pues va a salir Venga Bueno, pues ya contaron los chistes Ya ha venido aquí el Calatrava y mi madre Si es rápido, si es rápido, dice ¿Por qué las tortugas no llevan gafas? Dice porque son lentillas Y dice, papá, papá, ¿tú crees que tengo mucho pelo? Y le dice, María, el perro habla ¿Tú sabes el chiste del yogur, Manolo? No Es natural Siempre me tomo un vinillo a las 5 de la mañana porque me gusta tempranillo Doctor, quiero que me osculte Dice, rápido, rápido, al armario ¿Cuáles son las vacas más alegres? Las vacaciones ¿Cuántas personas caben en una ballena? Dice, ninguna porque va llena Dice, mi vecino es músico Dice, ¿y qué toca? Dice, los huevos ¿Por qué un pato le tiene envidia a una silla? Porque tiene cuatro patas ¿Por qué la escoba es un objeto muy feliz? Dice, porque va abarriendo Dice, hemos tenido que echar a Manolo del equipo de paraquidismo Y le dice, ¿por qué? Dice, porque caía bien Dice, porque no caía bien Dice, ¿qué hace una vaca con los ojos cerrados? Dice, leche concentrada Dice, ¿cómo se dice una minifalda en chino? Cachiche le ve ¿Qué le dice un jardinero a otro? Nos vemos cuando podamos ¿Qué le dice un ciego a otro ciego? Dice, ojalá lloviera Dice, ¿qué le dice un huevo a una sartén? Me tiene frito Bueno, pues nada, pues ahí quedan los chistes, ¿vale? Yo creo que ya, ¿no? Ahí está el calatrado por ahí, mira Y mi madre por ahí Ahí está Hola Que nos vamos a comer y ya veis una película al cine Exactamente ¿Verdad? Sí, claro Mañana vamos a la niña A la condomina Mañana sí, nos vamos ahora Venga, pues ¿cómo se dice eso? Dale a like y suscribirse que es gratis Ahí está el tío Venga, hasta luego Adiós Chao ¡Suscríbete!